Somos de la promotora de espectáculos, somos estrellas y sonidos flores, con calidad y elegancia de Hualcayana, de los hermanos flores La enseñanza está en este cuarón, que es lo que quieras, es la ayuda Sonidos flores, selena guapagma, en Hualcayana, de la promotora de espectáculos, somos estrellas y los inolvidables del reglito Sonidos flores, sonidos flores, sonidos flores Sonidos flores, sonidos flores, sonidos flores, sonidos flores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!